¿Qué pasa con Ángela Molina? Se dio una circunstancia, las dos primeras veces no venían a buscar un actor, venían a buscar una actriz, y Ángela Molina concretamente, que en aquel momento sí que tenía una mezcla física y en su forma de trabajar, su talento, que podía ser mágica para Latinoamérica, era mágica para España, y yo que era coetáneo y en la misma oficina que Ángela, yo creo que cuando Ángela tenía dificultad para hacer un proyecto, me lo encalcaban a mí y fue en un primer momento que se planteó así, no era muy común, yo recuerdo que el primer actor que iba en la revolución cubana extranjero a trabajar en una película cubana fui yo, en el 80, y Argentina sí que había tenido más intercambio, pero así de protagonista, como con Camila, no, se dieron una serie de circunstancias que, ya te digo, mi hombre duplicado es más sabroso casi que el hombre normal, he tenido una gran suerte. Hay muchos, se me ocurren cuatro o cinco, Cosifrón es un director increíble, Alberto Arbelo, con el que trabajo de Venezuela, es un director muy, muy interesante, Cuarón, Iñarritu, los propios españoles de la Escuela de Barcelona, Amenábar y J. Bayonas, los directores jóvenes siempre son interesantes, con lo cual uno tiene una deuda de querer trabajar con muchos, no cuesta eso, cuesta casi decir con quién no trabajarías, porque son muy buenos. El más largo es extraño, en 40 años de carrera, 15 años haciendo el mismo, es como para especializarte mucho y terminar haciéndolo bien. Como tiene mucho que ver con mi familia, sí es verdad que es una doble vida, es decir, yo he aprendido, he aprendido en la vida dos veces, casi he vivido lo mismo dos veces, porque cuento muchas cosas que yo viví con mi familia, con el paso del tiempo y mejorado. Yo creo que Antonio Alcántara es la versión mejorada de Imanol Arias, de lo que sería, de lo que era su familia, porque es una segunda oportunidad, y porque ha aprendido a verlo, a quererlo, a criticarlo también. Y sí, si habría que hablar de vida duplicada, de hombre duplicado, ese sería el paradigma máximo. Cómo mezclar incluso otros personajes a lo largo de estos 15 años con Antonio Alcántara, que ha estado presente y de momento sigue, que es lo más curioso. Es una situación extraña.